¡Well, hello, cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Nookie Cooper y estamos aquí de vuelta con Lamento Beyond the Void, que nos quedamos en una parte bastante interesante, very, very interesting para todo el mundo, que creo que vamos a averiguar muchas cosas en esta parte, así que vamos a ello porque yo al menos estoy intrigadísima. La maldición. Su corazón latió altamente. Él atrapó su mirada hacia su cola. Ese removido baño negro en oscuridad estaba envolviéndose ante sus ojos. Eso era cierto. La maldición no había sido eliminada. La pesada realidad sopesaba sobre Konoe. Él recordó cuando la maldición apareció de nuevo. Él se estaba llevando por la desesperación y corrió, sobrefluido por la desesperación. Y entonces, como si fuera atraído por algo, él tocó el anillo cuando cayó. El anillo compartía su terrible pasado. Y él pasó lejos. Justo ahí, era cuando sus recuerdos terminaban. Bueno, un poquito. If you know what I mean, my lord Lix. Lo has recordado. Ahora me siento que puedo invitar bien a Konoe con esto. ¿Qué has hecho? Konoe apretó sus dientes en frustración. Y los gatos de la ciudad fueron heridos. Ah, mi poder meramente tomó un poco fuera de mano. En un inesperado encuentro, justo ahora. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás planeando? Oh, venga, venga. Que puede ser algo importante. Dilo, 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 dilo. Que me tenéis todos en la puta intriga con Konoe, joder. Con Aoba no tardaron tanto en decir que pasaba con él. Tengo una cosa interesante que contarte. Contrario a la furia de Konoe, Lix soltó su voz haciendo eco. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿De f***? Es porque estamos conectados Tú y yo ¿Cómo cojones es posible eso entonces? Su mente se volvió oscura Él y Lix estaban conectados Hacía que su mente se quedara en shock ¿Qué quieres decir? Es justo como he dicho Tú y yo estamos conectados Pero sigo sin enterarme Sigo sin entender qué cojones pasa aquí, la verdad ¿Qué demonios quiere decir eso? Conoces la canción de las dos lunas La voz de Lix resonó como si estuviera atravesando su inseguridad La canción de las dos mnulas Por supuesto que la conocía Era una canción que decía que el mundo sería renacido Cuando la luna de la luz Y la luna de la sombra Se... Se entrepuseran Pero también había muchas leyendas como esa en Sisa El momento está cerca La oscuridad ha comenzado a madurar ¿Momento? El fin de los tiempos La voz de Lixx hizo eco indiferentemente El caso es que me estoy quedando un poco flipada Pero la oscuridad es la fuente de mi poder El poder ha comenzado a llenarme también Eso es por lo que es fácil para mí Entrar a través del anillo Manipularte E inscribir mi maldición en ti Esa maldición no se soporta por los poderes de los cuatro demonios Como malo yo creo que Lixx es la hostia Todo se ha dicho Su poder está ahora dentro de mí De cualquier manera Duramente lo conllevo No sería molesto solamente tomarlo Este mundo estará lleno con oscuridad Con gritos de miedo Y cuando descienda desde un... Una gran piscina de confusión Serás devorado por la oscuridad de la maldición Entonces este mundo Llegará a un fin Es increíble tío Qué hijo de puta es realmente Mi prueba de resistencia contigo sigue continuando Incluso mientras estás concierne tú mismo con ese festival Konoe sintió que su furia se elevaba Él mordió su labio tan duramente que sangró Estoy en tu camino y tú quieres eliminarme No es así Si ese es el caso Para de molestar y solo ve adelante y mátame ¿No deberías librarte de mí rápidamente? ¿Pero por qué? Así El fin de sus palabras se rompió débilmente En sustitución de las emociones que él no podía expresar Él duramente estrechó sus puños Él no comprendía por qué Lix estaba pensando Que Lix estaba pensando para nada ¿Por qué lo estaba haciendo sufrir? En adición él no comprendía por qué Lix no quería solo matarlo Si alguien como Lix quería matar a un gato como Konoe No debería haber nada para detenerlo ¿Por qué no lo mataría? Mientras Konoe estaba preocupado con su llamada relajación Lix estaba seriamente mirando y riendo Hijo de perra Era lejos más que simplemente molesto Su cola tembló y sus pupilas se dilataron Si él no era consciente de controlarlo Él colapsaría en cualquier momento Konoe Konoe La voz suavemente llamó su nombre ¿Maldices tu maldición? ¿Quieres escapar de esto? ¿De mí? Si odias este dolor Todo lo que necesitas hacer es tomar tu propia vida Para mí Sería Esperanzador Pero al mismo tiempo Estaría Vagamente Decepcionado Espero más de ti ¿Esperas? ¿Esperas? Esto es lo que te da la última oportunidad Konoe Te haré a mí Me divertirte Así es Aquí Te daré una última oportunidad Konoe Diviérteme ¿Divertirme? Para de molestar Entonces Él vagamente terminaría con su propia vida Él pensó en tal cosa Y estaba leyendo Y como si leyera sus pensamientos Lix tomó un bajo Y una resultada Sufrir para el contenido De tu corazón Incluso si tú te detienes Inevitablemente avanzará A través del tiempo Pronto Harás una decisión Cállate Date prisa Y arráncame la cabeza Él murmuró en una baja voz La semilla de la furia Se acumulaba en una masa oscura Dentro de Konoe Bueno Entonces Debería darte Una última advertencia Cállate Adelante Ese gato A tu lado Bardo No es así Él no quería oír La voz de Lix Más Pero justo como Él pensó esto Sus pensamientos Lo perforaron ¿Por qué el nombre De Bardo Pasaba por los labios De Lix? Él sabe que me pone Había un implacentero sonido De algo Presionando Contra su corazón El corazón De ese gato Está comenzando A debilitarse ¿Qué quieres decir? Ese gato ahora Se ha rendido en todo Pasado y presente Viviendo con sus ojos Hacia delante Él vive solo Para caminar Hacia el camino De su muerte Bardo ¿Qué hay de ello? ¿Por qué me estás diciendo Todo eso? 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 ¿Por qué me estás diciendo O sea que en parte Eres una maruja Totalmente Debes de saber Todo lo que ha sucedido Y quieres saber Lo que va a pasar En el siguiente lugar Maldita maruja Bueno, calmémonos La oscuridad actúa En concierne con oscuridad El corazón de ese gato Miente Permanece en profundo En la oscuridad Fuera del arrepentimiento Que él no ha podido Adquirir Pero Si él fuera capaz De adquirir su deseo Me pregunto ¿Qué haría él? Podría ser Cualquier cosa Que él presione La oscuridad Se amplifica Ese gato Tiene un gran potencial ¿Qué le has hecho A Bardo? Oye Esto me ha salido Como Oh shit No le he hecho Nada ¡Eso es una mentira! Piensa como tú desees Incluso si Puedes hacer algo El que decide su camino Es Bardo No me fastidies ¡Tú lo has planeado todo! Si no te gusta Entonces ríndete Konoe Lo mismo va para ti Dar la espalda A todo Para ti Escoger La devastación Junto con este mundo Nadie te culparía Incluso así ¿Por qué la duda? Esto tú sabes Más que nadie Eso es por lo que Yo disfruto Esto también ¡Cállate! ¡Sólo cállate! ¡Yanguiu! No se convierte No se convierte No se convierte Siempre está ahí Solo No se convierte No se convierte No se convierte No se convierte La oscuridad Tienta a nadie Porque siempre está ahí Para comenzar Existe Cualitativamente En cada corazón A la vez que la voz Se deslizó El gruñido De un repetido llanto Resonó en su cabeza Cerrando sus ojos Por reflexión Konoe bajó sus orejas A pesar de que No había dolor El sonido De un gol Golpeó a Konoe Duramente Que él pensó Que se sintió Como un impacto ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuánto tiempo Había pasado? El sonido El sonido gruyendo En el siguiente lugar Se volvió suave Y distante Entonces Desapareció Tímidamente Cerró sus ojos Reflejado en su visión Era La noche Y el río A veces La superficie Del agua Brillaba Con el suave Golpear del agua Konoe gradualmente Regresó a la realidad ¿Ha pasado nada? Él inmediatamente Miró alrededor Entonces Vio sus propias manos Y sus pies Nada había cambiado Lo había soñado Pero no había signo De De daño Incluso Romperse aún Se había despertado En aquel momento Aún así Él no creía Que fuera un sueño La voz de Lix Era revivida En sus orejas El sonido Era extrañamente Fresco y vívido Y él Lo Y él lo reconocía Que era la realidad Su visión Cayó En ambas manos ¿Él realmente Había herido A los gatos De la ciudad? Él no lo sabía Mientras Él no tenía pruebas De haber asesinado A nadie Él no era Concierne De que No hubiera sido Así tampoco Dejando atrás Las acciones De Lix Su cuerpo Había hecho esto Él se volvió Consumido Con la ciudad Detuviéndose Cerca del río Él posó Ambas manos En el agua La frialdad Perforó El acalorado Cambio De sus pensamientos Conoe Duramente Cerró sus ojos Él estaba Confuso No podía Relajarse Abriendo sus ojos Él lentamente Exhaló Bardo De repente Este nombre Apareció en su mente Al mismo tiempo Él también Recordó A Bardo Su perfil Completamente Exhausto En el momento En el que su cuerpo Fue tomado Fue tomado ¿Qué le había hecho Lix a Bardo? Él había entrado Cerca de contacto Con él Así que Esa conversación Ese gato Tiene un gran potencial ¡Maldita sea! Sus manos Violentamente Se deslizaron Alrededor del agua ¿Qué demonios Le había hecho? Lix Dijo que nada Le había hecho Pero eso no podía Ser cierto Porque la oscuridad Ya existía No había Nada que hacer Eso podría ser Ciertamente Cierto Pero como Lix Dijo La oscuridad Actuaba En Concierne Con oscuridad Incluso Si fuera así Él lo sabía Por su experiencia Odio Asco Pena Compasión Curiosidad Los ojos De los gatos De Karou Siempre miraban Al solitario Konoe De esa manera De cualquier manera Vagamente Cualquier gato Alguna vez Hablaría con él ¿Alguno De esos gatos En aquella villa Ya incluso Sabía sobre Konoe? Es una buena pregunta Ellos sabían algo Y aún así Lo marginaban Como si ellos Supieran todo La oscuridad Actuó En concierne Con oscuridad Así que incluso Si Lix No había hecho nada ¿Qué pasaba Con Bardo? Miró hacia atrás Algo estaba viniendo Él rápidamente Se levantó Y se colocó Su capucha Él buscó Cuidadosamente Por el que había Hecho ese sonido Los pasos Se vinieron Más cerca Poco a poco Como si estuvieran Corriendo Como si estuvieran corriendo Como está esta figura Que se deslizaba A través de la oscuridad Ese era Los ojos de Konoe Se abrieron Locamente Como dándose cuenta Konoe La figura Lentamente detuvo Sus pasos Konoe 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 permaneció En silencio Y miró Hacia Bardo Bardo se aproximó Y se detuvo Unos pocos caminos Lejos de él Suspirando Pesadamente Esa distancia Le dio a Konoe Un poco de shock Él le quería decir Como que podría caer Inmediatamente ¿Bardo estaba Preocupado por él? Lix definitivamente Hizo algo Bardo vestía Bardo tenía Una expresión Endurecida Un fruncimiento En su ceja Sus orejas No estaban bajadas Pero su cola Se movía El dolor surgió A través de él Como Como una punzada Empujando en su pecho Konoe Konoe bajó su cabeza Como si La mirada de Bardo A la vez que La mirada de Bardo Flajeó Y estrechó un puño Él quería oír Lo que Lix Había hecho Pero él no podía Encontrar su voz Omae Tú Bardo fue el primero En romper el hielo Su voz era carrasposa Mucho más común Por haber estado corriendo Omae Hontóni Konoe ka Tú Eres realmente Konoe ¿Tú eres realmente Konoe? Sus palabras Saltaron con duda Llegando hasta los pensamientos Confusos de Konoe Él inconscientemente Apretó sus puños Incluso más duramente Incluso a pesar de que Él sintió que estaba sudando Sus palmas se volvían frías Como el hielo Esto era malo El corredor de su mente De repente se volvió negro Pensamientos de miedo Lo maldijeron Como Una palpitante luz Sospecha Sospecha Malicia Curiosidad Él no estaba acostumbrado Acostumbrado A llevar esta naturaleza Se estaba calmado Desde entonces Hasta ahora Quizás si él afrontaba Estas cosas Desde el comienzo Eso sería lo correcto Él podría Conllevarlas Pero este repentino Cambio a medio camino Era doloroso Si Bardo llamaba Llegaba esta pregunta De si era el verdadero Konoe Él había dicho Que no era lo que pensaba Bardo sería capaz de creerlo Él podría ser capaz Pero Si no era ¿Qué haría? Si él se negaba a responder ¿Qué haría él? Él no podía Pretender Predecir lo que había pasado Él no podía Comenzar a pensar en ello Todo se Todo se volvía oscuro Desde lo más profundo Konoe inmediatamente Dio la vuelta a sus pasos Y Fue corriendo Su cuerpo se había movido Hasta su propio Cuerdo ¿Qué? Él no pensó en nada Aún así Se hizo y corrió Konoe Konoe Bardo lo siguió Konoe desesperadamente Corrió hacia una mayor distancia De cualquier manera Él oyó un repentino sonido Detrás de él El siguiente movimiento Sintiendo un impacto En su hombro En su rodilla Konoe cayó Hacia el suelo Ante él Por un momento Él no sabía Lo que había sucedido Y él Se dio prisa En levantarse Pero él no podía Un robusto brazo Lo estaba agarrando Firmemente Alrededor de su rodilla Bardo Que también había caído Peñó a la vez Que miró Hacia Konoe Maldita sea No te largues así Dejame ir Si te dejo ir Me echarás todo a perder De nuevo Obviamente Ahora déjame ir ¿Qué clase de idiota sería Si te dejara ir Después de haber dicho Algo estúpido Como eso? ¿Cómo deberías saberlo? Idiota o lo que sea ¿A quién le importa? Solo déjame ir Entonces tú eres un iluso ¿Quién te dejaría ir? Idiota Después de su forzado grito Bardo de repente Tropezó como si Se hubiera llegado a salvo Eso es como Konoe respondería No hay dudas Sobre ello Estaba buscando por ti Mi cuerpo no es tan joven Como solía ser Así que Ya estaba Sobre trabajando Corriendo aquí Y ahí De esta forma Pero de cualquier manera Es bueno Encontrarte Desde sus profundas Respiraciones Konoe podía sentir El alivio de Bardo Desde lo más profundo De su corazón Como si estuviera Advertiendo de él Corriendo de nuevo Bardo Endureció su brazo La sangre La sangre que se había elevado Desde su cabeza Un poco a poco Y Konoe también Soltó un suspiro Le relajó su fino cuerpo No 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 Así que déjame ir No 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 correré Estoy cansado. Déjame tomar un descanso. No puedo deslizarme justo ahora, en este segundo. Él ciertamente estaba sorpresando su cuerpo entero sobre Konoe sin mucha consideración. ¿Estabas buscándome? Sí. ¿Quién tiene la culpa de eso? No es mía. Sí, ¿no? Es verdad que no es tu culpa. Supongo. No es realmente tu culpa. A la vez que lo pensó, Bardo lo había encontrado cuando él era Lix, pero mucho más cerca él podía aceptar la verdad calmadamente ahora. Esto era probablemente porque estaba hablando con Bardo en su actitud usual. No puedo deslizarme. De hecho, quiero regresar a la casa. Así que, por favor. Realmente no voy a huir más. Preferiría solo volver a la posada, así que déjame ir. Entendido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Date prisa! ¡Me está doliendo mi cola! ¿Eh? Bardo deslizó su rostro y pestañeó. Entonces miró hacia los gales de Konoe. Porque Bardo lo estaba agarrando tan firmemente. La cola de Konoe estaba firmemente distorsionada entre ellos. Sí, pero no es que se le pudo deslizando a su cuerpo. ¿No? No es que lo que se le pudo deslizando. ¡Ay! ¡Me encanta! Oh, parece como que he puesto en problemas tu cola dos veces ahora. Finalmente él quitó su brazo Bardo empujó su cuerpo lejos Konoe también se levantó Dando a Bardo una mirada La vez que se levantó Inspeccionando su cruel cola Torcida Él experimentalmente trató de moverla Unos cuantas veces su pelaje No estaba en el lugar Pero nada demasiado malo ¿Estás bien? Ah Estoy bien En serio Malo por mi parte Estoy bien Era relajado Pero entonces el aire entre ellos Se volvió extrañamente raro Konoe miró hacia la punta de su propia cola Y Bardo frunció sus ojos Hacia el final de la carretera Como si estuviera sobrellevándolo El momento El momento no permaneció Ya Hija Así que ¿Quieres volver? Seguro Asintiendo Él se colocó su removida capucha Una vez más Y comenzó caminando Su caminar Sintió una sensación extraña Su visión se volvió Borrosa Y Konoe Y Konoe Perdió su balance Cayendo hacia el suelo ¿Estás bien? Bardo Bardo se dio cuenta Quiero comentar algo más Quiero saber la verdad La verdad La verdad ¿Cómo es posible que esté conectado Alix? ¿Qué cojones está pasando aquí ya? Joder Yo creo que Konoba no costó tanto No conocer todo Me cago en la hostia Diciendo que él quería descansar Tan pronto como llegaron a la posada Konoe fue llevado a la habitación De Bardo ¡Oh, shit! No Termino No Mira que eres un pervertido Y tú ¿Cómo pervertido? En fin No me fío un pelo Incluso subir por las escaleras Podría ser duro para ti Dorme un poco en mi habitación Y ve a la tuya propia Cuando te sientas un mejor Cuando la lámpara en la habitación Fue encendida Konoe miró hacia atrás Sumido hacia el fuego Lentamente se mostró En ambas sus orejas y su cola De cualquier manera Bardo no parecía particularmente sorprendido Cuando él vio como Konoe miraba Él podría haberlo visto Cuando el cuerpo de Konoe Fue tomado por Lix Si es así Debería haber muchas cosas Que él quería preguntar Al Konoe real Incluso así Aquel Bardo no mostró Mucha sospecha De Konoe Hay algo que quiero hablar Más tarde Con esto Bardo colocó a Konoe en la cama Y dejó la habitación Permaneciendo en la cama de Bardo Konoe suspiró Y miró hacia arriba Al techo La luz de la llama De la lámpara Llenaba la habitación Permaneciendo con un ligero Drenaje en él Cuando él se colocó Pero él no podía decirle A Bardo Todo porque él estaba Temeroso de ello Podría estar tentado Con su propia voluntad Más tarde Él dio la vuelta A sus ojos De ello Estaba perdido En sus pensamientos Su cuerpo entero Estaba exhausto Y pesado Era como si estuviera Profundizando en la cama Como siendo empujado Por alguna fuerza invisible No había visto más De la habitación De Bardo Después de haber sido Preguntado De ayudar Con los libros Y de vuelta Él no podía Tener una buena vista Alrededor A pesar de que Él estaba agotado Él fue incapaz De dormir Por alguna razón Y él examinó El interior De la habitación Más cuidadosamente Era idéntica Al tamaño De las habitaciones Que usaban Los clientes Era bastante Desordenada Libros Estaban apilados Ropa Colocada En la vez que respiraba Él sintió Una esencia Diferente De lo que era La habitación De los clientes Él miró Hacia el techo Y trató De rellamarlo Surgieron sobre él Unas olas Pero en su cabeza Tan desesperadamente Estaba tan desesperadamente Exhausto Que él sintió Como que Iba a ser paralizado Se sintió Enteramente Como en un sueño Distante Incluso a pesar Que no mucho tiempo Había pasado Él sintió Como si hubieran pasado Días sobre días Lentamente Él siguió Sus recuerdos Como para Revivirlos Uno por uno Tú y yo Estamos conectados Eso fue lo que Lix había dicho Y la oscuridad Estaba madurando Eso era por lo que Él entró Dentro de Konoe Así que Él pudo manipularlo Este mundo Sería llenado Con oscuridad Con gritos de miedo Con A la vez Y el momento En el que Él descendiera En una piscina De confusión Tu propio cuerpo Será devorado Por la oscuridad De la maldición Entonces El fin De este mundo Sonará El fin Está cerca ¿Qué es Quería decir? La desesperación El fin De este mundo El fin Significaba Todo Todo el mundo Moriría O era solo La negra oscuridad El mundo En sí Caería Incluso Si él Trataba De visualizar Las palabras Ninguna emoción Saltó Fuera de él Él ciertamente Pensó horrible Pero la conexión De esas emociones No estaba ahí aún De cualquier manera Él sabía una cosa No iba a dejar Lix Hacer lo que Le plazca ¿Por qué él? ¿Por qué lo estaba Apuntando? Cono estaba siendo Estaba haciendo Una danza En la palma De su terrible mano Quizá Esto era un oponente Que él no podía vencer Sin importar Lo duro Que él luchara A menos que él Supiera Cómo Lix Llegó a ser No había Ninguna manera De conocer La verdad Sobre él Incluso Si al finalmente Lo descubría Podría No seguir Siendo capaz De saber La verdad Incluso Si Él no No se dejaría Morir En silencio Mientras miraba Hacia el techo Él pensó En él mismo ¿Había realmente Alguna manera De obtener La verdad? ¿Podría al menos Encontrar una pista Que lo traería Más cerca De encontrarla? Nada Profundizando En su memoria Él trató De recordar Tanto como pudo Del momento En el que dejó Karou Una cierta figura De un gato De repente Flotó en su mente El Shaman Antes Él había preguntado Por pruebas De la maldición Que había aparecido En su cuerpo Si el Shaman No podía Verde por él Él podría ser capaz De aprender algo ¡Eso es el menino! Konoe Konoe quería moverse Tan pronto Como él decidió Qué hacer Él trató De salir De la cama De cualquier manera Su visión Se inundó En el momento En el que se sentó Él rápidamente Cayó Sobre la estantería De su lado Los libros Se mantenían En el suelo Ahora lo he hecho Él pensó A la vez Que cogió Los libros Regresando A su lugar Original Él se dio cuenta De una pieza De papel Permanecía ahí El papel Le había desvanecido Con un rostro Descolorido Como si hubieran Pasado años Estaba un poco Destrozado A la vez Que él pensó Que habría sido Arrancado De un libro Él decidió Colocarlo de vuelta Pensando Que no sería Bueno mirar Las cosas Que no debería Él estaba a punto De regresarlo Al libro Cuando su mano Se detuvo Estaba extrañamente Molesto por la página Por alguna razón Konoe colocó El libro En su rodilla Y buscó Una mano Junto al papel Colocándolo cerca Él lentamente Le dio la vuelta La página Destrozada Tenía una imagen Dibujada en ella Mirando Hacia esta imagen Konoe sintió La sangre Elevándose En su rostro La figura En la que Se mostraba Era un demonio Con cuernos Como una cabra Y algo como Un dibujo De estos Menita sea Él no podía Leer la explicación De Demorio Pero Él no podía Claramente decir Lo que la imagen Era Era una imagen De un demonio ¿Por qué ¿Por qué Bardo Tenía algo Como esto? Incluso Él se preguntó Konoe sintió Un increíble Mal presentimiento Elevándose Dentro de él Las innaturales Y perforadas Reficatrices Del brazo Derecho De Bardo La negra Niebla Ese poder Sus ojos Inconscientemente Se Fueron Hacia su propio Brazo Bajo el guantelete Los símbolos De los demonios Permanecían Grabados En su piel Las marcas negras Cuando él Vio la cicatriz De Bardo Él sintió Que eran La misma Era la misma Que sus propias Marcas Podría ser Estaba Bardo De alguna manera Envuelto Con los demonios Él sabía Cómo era El ritual Para invocarlos Pero Esto era Más olvidado Desde hace Mucho tiempo Atrás Así que No era Nada más Que un cuento Fantástico Porque el ritual Estaba hecho Para los que Creían Era Indudablemente De que De hecho Podrían ser Invocados Eso era Por lo que Las cosas Como esto Eran malas A la vez Que él miró Hacia la imagen Del demonio Con ese Dio cuenta De algo Él había visto Algo Muy familiar Antes Probablemente Cuando él Había ido A la Librería Del mismo Le sintió Como que La imagen Llevada Era Definitivamente Familiar Al libro Que él Había Acogido Entonces Ese era El libro Que Bardo Había Acogido Prestado Cuando él Lo ayudó A regresarlos Era entre Los libros Que Konoe Había llevado Desde que Él reconoció La portada Trasera Él lo agarró Cuando él Cuando él Fue dejado Solo Ese libro Tenía una Página Rota ¿Era Bardo El que La acogió? ¿Cuál Era la razón Que le hizo Hacer esto? Incluso Si él Tenía alguna Relación Con un Demonio ¿Cómo Llegó a Ser eso? Él no Podía Preguntar A Bardo Directamente Después De esto Konoe Colocó El libro En la Estantería Y se Estrechó En la Cama Él sintió Como que Toda la Fuerza Había dejado Su cuerpo Él fue Llevado Cuando recordó Al Samán Que se Había Desvanecido El fuego Deslizante De la Lámpara Se Desvaneció Al filo De su Visión Su mente Estaba Vacía Que Incluso Su Aversión Hacia La Llama Se Fue No Quizás Su mente Estaba Demasiado Llena Así Que Nada Más Podría Resonar Dentro De él Él Quería Dormir Un Poco Konoe Silenciosamente Cerró Sus Ojos Las Cosas Que Él Quería Saber Y Las Cosas Que No Quería Pensar Sobre Ellas Hicieron Una Gran Tormenta En Su Mente Ese Gato Tiene Un Espléndido Potencial La Voz De Lix Brutalmente Revivió En Sus Orejas Y Su Pelaje Se Llegaron Hacia El Corazón De Konoe Como Un Tonado Siempre Una Figura En Preparación Dejada Por El Mundo Él No Creía Que Bardo Estuviera Mintiendo Pero Él También Sentía Que Bajo La Expresión De Bardo Estaba Ocultando Algo De Él A Veía Los Ojos De Bardo Oscuros Como Si Estuviera Rechazando Todo Alrededor De Él ¿Algo Lo Había Causado Esto? ¿Qué Clase De Bardo Permanecía Ahí? Cuando Konoe Despertó Después De Que Lix Tomara Su Cuerpo Bardo Había Oído A Buscarlo Su Voz Murmuró Está Bien Haberte Encontrado En Un Genuino Alivio En Aquel Momento Él Secretamente Se Sintió Feliz Nadie Se Habría Preocupado De Él De Esa Manera Era Como Un Toque Cálido Después De Conllevó Lo cual Preocupado Que Estuvo Por Él Realmente Y No Había Por Lo Que Él Quisiera No Asegurarse Él Sabía Que Había Algo Que Él No Debería Mezclarse Pero Cuando Él Llegó Hasta Lix Y Sus Envolimientos Con Los Demonios Era Una Historia Diferente Konoe Silenciosamente Miró Hacia La Flaqueante Llama De La Lámpara Su brazo Derecho Dolía Como Si estuviera Siendo Retorcido Pardo Recostándose Contra La Mesa De Trabajo En la Cocina Bardo Apretó Sus Dientes Y Endureció El Dolor Su Mano Izquierda Estrechaba Su Muñeca Derecha Duramente Sus Garras Profundizaban En Ella Debe Ser Doloroso Varias Voces Hicieron Echo Dentro De Su Cabeza Alto Y Bajo Estaban Elevándose De Izquierda A Derecha Intoxicándolo Debe De Ser Agotador Ven Aquí Hazlo Más Fácil Para Ti Cállate Él lloró Con una voz Estérica Solo él podía oírlo Él lo sabía Las voces se incrementaban Más y más Y se volvían Finalmente Pagadas en pensamientos Te resistes Incluso a pesar De que tú Lo deseas Te resistes Cuando a pesar De todo Quieres poder ¿Estás envidioso De él? No tienes Ningún sentido Aguantarlo No tiene sentido Ignorarlo Tus deseos Permanecen En tus pensamientos Si vienes aquí Se volverá Más familiar Inmediatamente Pronto Recibirás Lo que deseas Acércate Rápidamente Ven rápidamente Ven rápidamente Ven rápidamente No, Bardo ¡Cállate! Él oyó Un horrible sonido De algo ardiendo Una Negra Niebla Ascendió Desde su brazo Los hombros Pesaban Con duros Con duras Respiraciones Bardo Deshizo la ropa Alrededor de su brazo Derecho La cicatriz Era negra Deslizándose En un negro veneno Su crimen Estaba reparado De su Descorazonado deseo Su brazo derecho Se movió Cuerpo y mente Todo Se movió Las voces En su cabeza Muchas voces Trataban de capturarlo Ellas trataban De cubrir Sobre sus pensamientos Las voces Tú ya no puedes Empuñar una espada Más ¿No es así? ¡Cállate! 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 La oscuridad Resonó en unísono Él no podía Matar aquellos deseos Después de todo Profundo en su estómago Aquellas burbujas negras Que habían inundado Desde hace tiempo Seguían flotando ahora Poder Él quería poder No Él no quería poder Él no quería poder Poder No Él lo quiere Él Él Pardo Maldito sea Jolín Quiero ayudarlo El siguiente día La luz de La luna de la luz Ascendía En el claro cielo Invernal Y ¿Qué me importa? Quiero ayudarte Pero bueno Supongo que hay que seguir así Maldita sea Y yo pensando Que al fin Íbamos a llegar A algo Esto no puede ser Narices Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio Cositas guapas Y espero Que lleguemos a algo Yo sinceramente Quiero averiguar Qué está pasando Y Conseguir De una vez Revelar esto Y ver cómo sigue La ruta de bardo Así que Nos vemos Y espero que tengáis Un fantástico día Bye 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 But when the end Comes We'll be taking On away Sweeping our memories To raise in time That we're so much here When the end When the end Comes Everything Has fade away Don't let it come undone Within our hearts Let it stay Even when Me Don't let it come ¿Tepr ones me? No ¡Gracias!